Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Arrancamos en este horario la revista de show de Facetas Deportivas con un poquito de demora, pero bueno, ya estamos para brindarles a ustedes realmente todo un resumen de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, el escándalo mundial que realmente afecta a todo el pueblo argentino en su conjunto, a una sociedad que ve ya de manera impotente como los malos le están ganando a los buenos y a veces los buenos no saben hacer las cosas para que realmente los malos triunfen y ganen como ha venido ganando en los últimos años. De hecho, esta situación que se ha planteado en la República Argentina con la postergación primero, la suspensión anoche, ayer y la nueva suspensión de hoy, postergando el partido indefinidamente, en un episodio y una muestra más de la manera en cómo es imposible o casi imposible o pareciera ser que es así, que se pueda controlar realmente a los malevos que tiene ese país. Que lamentablemente tiene muchos, no son 15 como dijo el señor Rodolfo Donofrio, el presidente River que está muy confundido ayer, no, no son unos 15, son muchos lamentablemente porque la sociedad argentina en los últimos tiempos ha ido perdiendo gente de bien y ha ido ganando la gente que tiene mucho que, bueno, como él decía, ¿no? Que debería estar encerrado y que no debería estar saliendo como están. Le vamos a contar que lo que vamos a tener a lo largo de los próximos 90 minutos de aquí en nuestra cartelera, todo lo que pasó justamente en este River Boca frustrado, la agresión que sufrió por reportajes exclusivos también, el micro de Boca y que terminó siendo muy, pero muy traumático. Todo el mundo estaba mirando, vino Infantino, vinieron los, estuvieron los presidentes de clubes más importantes del continente y del mundo, los presidentes de las confederaciones. Bueno, pero vamos a tener también a todo lo que ha ocurrido en el torneo del fútbol profesional boliviano y lo que ha ocurrido. Destroyes parecía que se llevaba un partido, terminó perdiendo lo que comenzó ganando. También le vamos a mostrar lo que ocurrió con Royal Pari-Vicermán, lo perdía 2 a 0, terminó en un minuto y medio empatándolo cuando parecía que el aviador se llevaba todo. El clásico paseño terminó empatado, bueno, también el Toro Guarneño le dio un sopapo al club San José de Oruro. Blumi no pudo hoy, empató sin goles, frente a Aurora en la ciudad de Cochabamba, Guavirá y Oriente también hicieron tablas en el estadio de Ramón Tabucha Aguilera, un partido sozo, con poco, un primer tiempo mejor, un segundo con mucha ineptitud de parte de unos protagonistas que se encontraron y no supieron resolver las cosas. Bueno, con esto y mucho más que vamos a tener, fútbol brasilero, Palmeira campeón, tendremos la derrota del Real Madrid, tendremos una serie de reportajes especiales, vamos a poner en pantalla un reportaje especial sobre Qatar a 4 años de la disputa de la Copa del Mundo. Una final devaluada, la que se ha dado justamente en la República Argentina. No se sabe para cuándo, en principio pasado mañana, en menos de 36 horas, se va a conocer cuál va a ser el dictamen definitivo de la suerte de esta final, la segunda final y definitiva del título de América, después de lo que ha ocurrido. Se van a ir pasando para que ustedes seguramente recapitulen algo que no se vio en la televisión, otras que sí se vieron, pero aquí está un recuento periodístico del bochorno mundial que sufre la República Argentina. Aquí tenemos, bueno, antes de todo, uno no entiende cómo es posible que no haya llegado el momento completo, y aquí apareció Jan Infantino. A ver, escuchémoslo, por favor, escuchemos esta crónica. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Así llegaban los jugadores de Boca al vestuario ¿Sí? Usted que está llegando, ¿ves? Mirá, tosiendo Allá hay uno que está como escupiendo, doblado Ahí está Tevez, Juanchope, mirá Tevez Que no puede más, que se agarra Seguilo a Pablo Pérez, Hernán, si lo ves, en la imagen Vamos viendo a algunos de los futbolistas Que están ingresando Los dirigentes de Boca están enojados, obviamente Por esta barbaridad que les ha pasado Juanchope tapándose, porque te pica todo Porque es insoportable Porque recuerden que esta barbaridad que les pasó a los jugadores de Boca, además Les pasó en un lugar cerrado, donde no podés abrir No podés hacer nada Si vos que estás al aire libre le pasa esto Ahí vemos a Almendra, vemos a Reynoso también No, creo que estamos todos tristes Creo que acá ha perdido el fútbol Y esa es la tristeza que tenemos todos Creo que estamos jugando como un país Y eso es lo que más tristeza nos da Todo lo que hacemos el fútbol Acá no hay ni Boca, ni Río ¿Se cambia esto, Carlos? No me lo pregunté, yo estoy con el fútbol nada más Pero vivís acá, digamos, en el día a día estás en la Argentina Pero es algo constante, no solamente con el fútbol La verdad que estamos, yo en lo personal, muy triste porque creo que era una fiesta Que teníamos que vivir así Y la verdad que hoy tenemos que irnos de esta manera, no es nada bueno para nadie Bolido, bolido porque tendría que ser una fiesta Si pareciera que hoy entramos en una guerra ¿Qué te dijeron los médicos? Que tengo, que tengo irritados, que tengo unos puntitos donde el ojo está lastimado Que no puede ser algún punto de haber natillas de... ¿Imagino que vas a pedir jugar así? ¿Podrías estar en condiciones? Pablo, ¿qué pensás de lo que dijo la guerra? Que no tenía nada de la altura El momento de la agresión al Micro Boca, como ustedes pueden ver A 150 metros del Monumental ¿Qué hacía tanta gente alrededor del Monumental? ¿Cómo los dejaron entrar? Es increíble Toda la crítica, toda la censura se carga contra los organismos de seguridad Que en definitiva no supieron alejar a los vándalos del estadio de Núñez Aquí no eran los hinchas River contra Boca A veces eran hinchas River contra ellos mismos Porque han asaltado a muchos carros Han hecho barbaridad Una barbarie en definitiva Son imágenes que ustedes ven Y que tenemos acá en exclusiva Así está parapetado El cerco de la seguridad bonaerense Los hinchas robaron entradas y querían entrar Robaron todo alrededor, de verdad Y no es una cuestión de River Es una cuestión de que realmente Como lo dijo más de uno, ¿no? Más de un periodista Más de un... Más de un hincha también Una sociedad enferma Seguimos con más Sigamos cruzando imágenes Lo único que quiero decirle Es que aguante River, sea hincha de River Pero a los de Boca Perdón por lo que les pasó hoy Porque nadie se lo va a decir Yo como hincha de River Yo a mi hermano es de Boca Y a mi hermano lo amo Lo amo como hincha de Boca Aprendamos todo eso Le doy un poquito de civilización Tengamos civilización Siendo civilizado Vamos a crecer todos No importa religión No importa política No importa nada Seamos civilizados Un poquito De usar Bien, papá Estos gualos hinchas Normalmente se los trata Como violentos No todos son violentos Pero de pronto Lo están provocando Más allá de que realmente No supieron Darle seguridad Al autobús Del club auténtico Boca Juniors En un lugar En donde era previsible Que lo iban a esperar Con esto No hubo un operativo De inteligencia Solo fuerza bruta Es inadmisible Y ahora todo el mundo Está preguntándose Si se viene En los próximos días El G20 La presencia De 20 mandatarios De todo el mundo Incluyendo Los Estados Unidos Se reúnen En la capital Bonaerense Por eso es que La próxima semana No se podrá jugar El partido Porque está prohibida Cualquier actividad Masiva Será A partir del 8 Probablemente El campeón El campeón Tendría que estar Viajando El día 11 Cuanto máximo A Emiratos Álvarez Para poder jugar Bueno Miramos Todo lo que hacían Ya los frustrados No solamente frustrados Sino también Los delincuentes Que querían encontrar En esas Tachos de basura Esos containers Contenedores Bueno Dice que ahí aparece Ahí va Pablo Pérez Al sanatorio Donde lo van a revisar Después viene La policía Para de alguna manera Meter Más presión Pero había Mucha gente buena Indudablemente Que son Poco Pero no son 15 Son mucho más Que muestran Su frustración A través de esto Es más Algunos hinchas Ven ustedes Este también estaba Con los vidrios rotos Mira Y este con su rodilla Completamente Estrozada Y los hinchas Que estaban En el monumental Miraban desde arriba Otros que Cruzaban Y se alejaban Ya una vez Que se dijo Que tenían que desalojar Como un club Como país Una frustración No puede ser Que nos vamos a armar Un partido de fútbol Es culpa nuestra Los hinchas Somos nosotros El problema Que rompemos un vidrio Es la verdad Pero es una amargura Porque ahí se ve un partido Se suspende Primero por lluvia Después por un incidente Afuera del estadio Muy vergonzoso Todo De parte de la jornada Y de parte de la seguridad Creo que Los hinchas arriba No nos merecíamos Esto Pero bueno La verdad es una lástima Ojalá que mañana Sale el partido Todavía La gente Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe La gente La gente volvió a entrar La final Porque han superado La comebol En la comebol En asunción Y vamos a encontrar La fecha Y la hora Adecuada Y se va a jugar En esa postergación En esa postergación No Rodolfo La presentación De Boca existió Hay una presentación De 40 páginas De la comebol La verdad Si ustedes quieren No hagamos más líos Del lío que ya se provocó Ya llegamos hasta acá Les acabo de contar Cual es la posición De River River Nuevamente Les dice A Boca Señores No queremos tener ventaja Nos pareció muy bien Se lo dije a la comebol Me parece excelente Juguemos Este partido Postergado La semana que viene Se firmó Un acta Que yo generalmente Cuando doy la palabra Cumplo Porque tengo una sola manera De pensar Pero un acta Que era un pacto De caballero Que era entre tres Donde yo la leí Sé lo que firmé Pero también Y se agrega Al final Que era igualdad de condiciones Y la igualdad de condiciones Hoy no estaba No es que Firmé como salió hoy Y alguien lo filtró La prensa Yo el mío todavía Lo tengo en el bolsillo Yo te saco Todavía no lo saqué El papel Pero sí leo Antes de firmar Y cuando leí una piedra Parecía hasta gracioso Pero yo quería Primero Pensar en la gente Que había 60.000 personas Que pudieran evacuar Y después yo poder Trinarme Con el plantel mío Acá nuevamente A concentrarnos En el día de noche Me he vuelto a reunir Con el cuerpo técnico Con mis jugadores He visto la situación He reunido Los abogados del club Algunos miembros De la comisión directiva Y le ordené A los abogados Que a la mañana de hoy A partir de las 10 de la mañana Me traigan el escrito Donde me trajeron El primer borrador Estuve trabajando Estuve trabajando en él Personalmente Y he hecho la presentación Vía e-mail Un día domingo Pero también Nos apersonamos Al edificio Al hotel Donde está El dirigente De la comebol Y le entregamos en mano Y nos hemos hecho firmar La recepción De la denuncia Y la transcripción exacta De lo que pasó Con los informes médicos Con los informes policiales Con todo lo que dice La reglamentación De la comebol Porque Nosotros Tanto Guillermo Como yo Como nuestros jugadores Nos debemos a la gente De Boca El hincha de Boca Y el hincha de Boca Tiene muy reciente Un montón de cosas Que no han pasado Entonces Yo soy de los que Están convencidos Que los partidos Se ganan y se pierden Dentro de la cancha No me voy a decir de eso Porque lo dije El primer día Que asumí Pero también Tengo la responsabilidad De ser el presidente Del club Y muchas veces Tengo que Privar lo que yo pienso En lo personal Agarrarme Y aferrarme a un estatuto Porque no soy El dueño del club Soy el presidente Que me debo a los socios A mi comisión directiva Y hoy hicimos la presentación Invocando todos los artículos Que creemos nosotros Incurrieron en el día de ayer Y esperemos que ahora La comisión Que es autónoma De la comebol Que es el tribunal De disciplina Revise Y nos conteste El expediente Que Boca Hoy ha presentado Formalmente A A la comebol A ver Infantino ¿Cuándo se juega El partido? ¿Cuándo se juega? Bueno Obviamente que no nos contestó Ni siquiera nos pudimos acercar Miren la Arriba 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 Continuado 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 Nos metemos Todo empezó en este momento Los ultras Reciben al autobús De Boca Lanzándole piedras Botellas Hasta botes De gases lacrimógenos Varios jugadores De Boca Se intoxicaron Con ese gas pimienta El ataque al autobús Fue el detonante Para lo que vino después Una batalla campal Entre aficionados Y policía Hubo ataques Algunos aprovecharon Para robar coches O entradas A otros aficionados Fueron horas De disturbios Que se saldaron Con decenas De detenidos Esta imagen Se hizo viral En pocos minutos Antes del partido A las puertas Del Monumental Una mujer Le coloca a esta niña Un cinturón de bengalas Debajo de la camiseta Utilizó a la pequeña Para colarlas En el estadio Tremendo Una lluvia de objetos Cae sobre el autobús De Boca Los más contundentes Revientan los cristales El autobús Llega al Monumental Ya y se encuentra Con un infierno De botellas Y piedras Así lo sufrieron Los jugadores De Boca Desde dentro Y en mitad de tanto Sin sentido Alguna botella Acaba impactando En aficionados Del propio River El autobús Finalmente llegó Al Monumental Con varias ventanas Rotas Así se ve Desde fuera Y así Desde dentro Es el lamentable Resultado Tras unos segundos De barbarie Y así entraron Los jugadores De Boca Al estadio Mareados Con arcadas Los ojos rojos Uno de los más afectados El Apache Tevez Ya dentro del vestuario Los médicos Tuvieron que atender A varios jugadores Todos están tosiendo Les cuesta respirar A los futbolistas de Boca Llegaban al Monumental En estas condiciones Casi agachados Tociendo Con ganas de vomitar ¿Qué pasó Pipa? Tiraron la pimienta Ah, tiraron de todo Tiraron de todo ¿Qué pasó Pablo? Tiraron de todo En el micro Bueno, ahí está Tiraron de todo En el micro Entre la rabia Tras el ataque Y comenzando a sufrir Las consecuencias Del gas pimienta Jugadores con ojos irritados Con golpes Y hasta con astillas De cristales en los brazos Los más perjudicados Pablo Pérez y Lamardo Tuvieron que ser Trasladados al hospital Que tengo irritado Que el ojo está lastimado Que puede ser Algún producto De alguna astilla De los niños Que salgan Había dos jugadores Nosotros que estaban En el hospital Otro vomitando Y yo vomitando Y todo Y te obligaban a jugar Es una vergüenza Porque según la Conmebol Todas estas lesiones No eran suficientes Para suspender el partido Desde el punto de vista médico No existe causal Para la suspensión Del encuentro ¿Por qué querían que se juegue? Que se juegue En ningún momento Preguntaban si estábamos bien Y lo que hace la Conmebol Es una vergüenza Reproches para la organización Y para River ¿Qué más tienen que hacer? River Para que le den la copa Tres otra noche Vergonzosa para el fútbol Si fuese Boca Ya estábamos fuera La copa era de River Hoy claro Nos acordamos De lo que sucedió En los octavos de final De la Libertadores En 2015 Entonces en campo de Boca Un aficionado Rocío con gas pimienta A los jugadores de River Cuando saltaban al campo Para disputar la segunda parte Tres otra parte